de la tarde con 30 minutos. Gracias por acompañarnos. Jueves, casi fin de semana. ¿Está planeando su semana? Bueno, pues, tomen en cuenta las condiciones que nos esperan actualmente en el centro de Monterrey, marcando 16 grados centígrados. El viento en 5 kilómetros por hora, la humedad en 81% y la presión en 1015 milibares. Para el día de hoy, una máxima de 19. La temperatura podría ir en descenso en el transcurso de la tarde-noche. Así que, tómenlo en cuenta. Si va a salir de casa, pues, bueno, vaya saliendo con un suéter, con un abrigo. Sobre todo, a cuidar a los niños y a los adultos mayores de estos cambios de temperatura para evitar las enfermedades respiratorias. Un cielo mayormente nublado, con la posibilidad de precipitación presente en el transcurso del día. Así que, también lleve su paraguas. Las condiciones que continúan para el resto de la semana. Las temperaturas de un solo dígito por la mañana y por la noche. Así que, vaya planeando para viernes, sábado y domingo. Mínimas que oscilan de 4 a 8 grados centígrados, máximas alcanzando entre 14 y 21 grados centígrados. Cielos de parcialmente nublados a con escasa nubosidad. Domingo, lunes, martes, los cielos comienzan a espejarse, lo que hace un ligero ascenso en la temperatura, con mínimas que oscilan de 8 a 12 grados, máximas alcanzando entre 21 y 22 grados centígrados. Esto es debido a lo que vemos en la imagen de satélite. Ya vemos el frente frío, el número 30 de la temporada, que ya se encuentra sobre parte de norte y noreste de la República Mexicana. A su paso, deja un descenso en la temperatura debido a que viene impulsando esta masa de aire frío, que bueno, ya se encuentra sobre parte de Chihuahua, Coahuila, Nueva León. Está alcanzando Veracruz. Esto también deja el potencial de caída de agua, nieve o nieve en las zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, así como días ventonzos, para que lo tomen en cuenta si va a salir fuera de la República Mexicana. Las temperaturas que nos esperan para la parte del territorio tejano y a la República Mexicana, Macal en 23, Saltillo 19, Acapulco 31, Dallas 8, Veracruz 28, Guadalajara 25 y Chihuahua alcanzando 19 grados centígrados. Laredo 19, Tampico 26, Oaxaca 28, DF 22, Houston un cielo mayormente nublado con una mínima de 8, alcanzando los 14 grados centígrados, para Hermosillo 27 y Mazatlán alcanzando 26 grados centígrados. El día de hoy la salida del sol la tuvimos a las 7 con 26 minutos, la apuesta será a las 18 horas con 17 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 51 minutos. Nuestra próxima luna, un cuarto creciente, hará cambio este 26 de enero a las 22 horas con 48 minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo que se conoció a todos. Vienen cambios importantes, así que vaya planeando los próximos días.